Hola soy María de Visual Optical Center y hoy os voy a enseñar la nueva colección de Gigi Haddy para vogue. No sé si conocéis a Gigi Haddy que es una modelo de Victoria's Secret. Ha sacado una colección de tres gafas de sol y unas de vista, aunque sea edición limitada no implica que sea cara. En esta colección los precios son bastante asequibles y la exclusividad de una edición limitada es lo que tiene. Esta es una de las primeras que os voy a enseñar que son las de ojo de gato. Como veis tiene el color negro con el cristal rosa, luego por ejemplo hay estas que son las blancas con el cristal en azul y las transparentes con el cristal en rosa. Como sabéis la montora transparente esta temporada están muy de moda. Aparte de estos tres colores están el caray claro con el cristal amarillo, el marrón en oscuro, el caray oscuro y con el cristal marrón degradado. Bueno el siguiente modelo de sol pues ya lo veis es un poco con doble puente, así cuadradito como se lleva ahora con los cristales. La mayoría tienen cristales claros, se ven los ojos, eso no quiere decir que porque se vea el ojo no protege. Tiene la misma protección, lo único que es que da una sensación de más luminosidad. Se ve muy bien para los diez nublados, eso es un consejo que os doy. Luego lo tenéis en rosa para la gente que es un poco más cookie. Luego también existe en color naranja, en color marrón con la montura en marrón y dorada con los cristales en un azul oscuro. Esta montura pues ya veis. Queda ideal, es preciosa. A quien le guste, a quien se atreva, que se venga. Este es el tercer modelo que tienen y como veis es un poco más vintage. En esta temporada se llevan las gafitas un poco más pequeñas, si os dais cuenta. Y hay también de una gama de colores muy extensa. Esta es la dorada con el cristal amarillo. Volvemos a repetir que no porque sea claro, no protege. Lo vuelvo a repetir, hago hincapié para que veáis que de verdad que no hay ningún tipo de problema en más. Yo tengo una de estas colección y son, aparte, súper cómodas, no pesan nada, son muy ligeras y ya, según el estilo que tengas, te puedes venir a probarte la Avisol y llevarte una. Aparte de la dorada y amarilla, con un color como melocotón, hay otra en azul claro, en un rojo y en un tono naranjado. Y ahora os voy a enseñar la colección de vistas, que solo he sacado un modelo que es igual que el anterior de Sol, simplemente queda un poquito más pequeño. Ya sabéis que para las gafas de vista aconsejan muchas veces que las monturas sean más pequeñitas. Tenemos en color plata y blanco, como veis. Luego tenéis en dorado y caray. Y la Aig negra entera y dorada entera. Si te ha gustado el vídeo, dadle un like, suscríbete a nuestro canal, síguenos en nuestras redes sociales y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Visualízate! ¡Suscríbete!